Para mí jugar en Osasuna es una oportunidad muy grande, porque es una jugadora muy joven, es el primer año que he jugado en segunda división y creo que puede darme esa oportunidad para seguir creciendo. El partido en el Sadar fue mágico cuando nos lo contaron en el entrenamiento, más que quizá ir a ganar el partido, íbamos con la ilusión de jugar en un estadio de los grandes, una oportunidad que pocas veces vamos a poder revivir y la apuesta que está haciendo Osasuna por el fútbol femenino es increíble. Los avances que está habiendo, es uno de los mejores equipos para mí que está jugando con el fútbol femenino porque plantea las cosas de manera muy diferente a otros equipos. Sí, es muy dura sobre todo porque aunque seas un equipo pequeño o un equipo grande no sabes cómo te pueden plantear un partido. Puedes ir convencido de que vas a ganar el partido y acabes perdiendo, puedes ir convencido de que va a ser un partidazo y acabes con ganas de acabarlo lo antes posible. Hay muchos factores que influyen en estos partidos, la veteranía, jugadoras, jóvenes, que el entrenador sepa manejar el equipo y creo que es dura pero muy bonita. Pues como jugadora joven he de decir que en muchos partidos acabamos, a pesar de haberlo hecho bien o relativamente bien, acabamos agotadas pensando que lo hemos hecho mal y al final que llegue una jugadora y te anime y esté contigo y ver que a pesar de haberlo hecho mal tiene su confianza, te da muchos ánimos para continuar. Le aporta frescura, le aporta velocidad, aporta energía y eso las veteranas aportan confianza y las jóvenes aportamos energía que también es importante.